Descubre los 4 mejores productos de cinta elástica para tus entrenamientos de fitness. Me encanta este juego de bandas elásticas de musculación. Me resulta muy útil para trabajar diferentes grupos musculares, tanto para piernas como para glúteos, brazos o incluso para practicar pilates o yoga. Son muy resistentes y cómodas al tacto, lo que las hace ideales para sesiones intensas de entrenamiento. Además, se entregan con una bolsa de almacenamiento muy práctica para transportarlas a cualquier lugar. Me encanta el hecho de que son skin-friendly, lo que significa que no irritan la piel y puedo usarlas con facilidad. Definitivamente recomiendo este set de bandas elásticas para quien busque un complemento para su entrenamiento en casa. Las bandas de resistencia crossfit han sido un gran descubrimiento para mi entrenamiento. Con 12 piezas y 5 diferentes niveles de resistencia, puedo adaptar mis ejercicios a mi nivel de forma efectiva. Además, son muy fáciles de usar y tienen buena calidad. Las he utilizado para entrenar en casa y en el gimnasio y han aguantado perfectamente. También he notado una gran mejora en mi fuerza y tonificación muscular desde que las estoy usando. Definitivamente recomiendo estas bandas a todos aquellos que quieran añadir un extra de resistencia a su entrenamiento. Estoy realmente impresionado con las gomas elásticas de musculación Coresteadi. Son excepcionales para tonificar y desarrollar fuerza, flexibilidad y masa muscular. Incluyen una guía de ejercicios útil para variar la rutina y obtener resultados más rápido. He usado estas bandas de resistencia como complemento de mis ejercicios diarios de musculación y he visto una gran mejoría. No solo son fáciles de usar, sino que también son compactas y portátiles, lo que las hace perfectas para usar en casa o en cualquier lugar. Recomiendo encarecidamente Coresteadi para hombres y mujeres que buscan un equipo de entrenamiento de alta calidad. Compré las Akuno Bandas Elásticas de Fitness, y estoy impresionado con la calidad de estos productos. Las bandas son duraderas y hechas con látex natural, lo que las hace resistentes y cómodas para usar. Las diferentes opciones de resistencia me permiten variar mi entrenamiento y trabajar diferentes músculos. Además, el hecho de que incluye una bolsa de almacenamiento hace que sea fácil de transportar y mantener organizado. En general, recomendaría estas bandas a cualquier persona que busque una forma conveniente y efectiva de mejorar su entrenamiento. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.